Música Estamos con Félix Rodrigo Mora hablando del contenido del libro que acaba de publicar Investigación sobre la Segunda República Española 1931-1936 Retomamos el punto donde lo dejamos que son las elecciones en España en febrero de 1936 en las cuales gana el gobierno del Frente Popular que gobiernan unos meses desde febrero del 36 hasta julio del 36 en que hay el golpe de estado El Frente Popular es una coalición electoral de los principales partidos de izquierda españoles En Cataluña se le llamó Front de Esquerras que estaba nucleada en torno a Esquerra Republicana de Cataluña El Frente Popular, Félix Cuando España llega ya a este momento es como el último intento para intentar solucionar desde el Estado todos los problemas emergentes en España ¿Cuál es la situación en estos momentos de España? Pues la represión que había hecho el gobierno derechista en los dos años de derechas de la República de Derechas había sido tan inmensa que también le había desacreditado Entonces la República en su versión de izquierda en 1931-33 como en su versión de derecha en 1933-1935 estaba desacreditada y esto planteaba un problema de credibilidad política y de consecución de un régimen que fuera aceptado al menos por un sector significativo de la población Así las cosas se establece el manifiesto del Frente Popular que es el programa electoral con fecha 15 de enero de 1936 para las elecciones que tendrían lugar el 16 de febrero de ese mismo año Ese manifiesto electoral muy probablemente redactado por Azaña aunque aparece firmado por todos los partidos de izquierda tanto los partidos republicanos lo que se llamaba entonces republicanos burgueses como los partidos obreristas el Partido Comunista, el PSOE el PON, Partido Obrero de Unificación Marxista y también luego se suma Acción Nacionalista Vasca que era un partido nacionalista de tipo obrerista o quizá populista En Cataluña es Esquerra Republicana y las diversas formaciones marxistas que hay ahí en Cataluña que luego ya iniciada la guerra civil constituirían el PSUC Partido Socialista Unificado de Cataluña El manifiesto electoral es muy decepcionante quienes creen que el Frente Popular era algo grandioso solo tienen que leer el manifiesto es una vuelta a la política del año 31-33 con algunas medidas de muy baja estofa y bueno, no hay nada nuevo ni para el campesinado ni para nada de nada Es importante señalar que en abril del 36 las organizaciones patronales dan su apoyo a lo que estaba haciendo el gobierno del Frente Popular hay una intervención que dice que ellos están de acuerdo y tal eso ya se había hecho antes quizá anteriormente no lo hemos dicho con el gobierno, también los gobiernos progresistas de la Segunda República también hay una intervención patronal importante en ningún momento la patronal rechaza la Segunda República ni considera que allí en ella hubiera nada que no fuera pues una sociedad burguesa y tal el gobierno del Frente Popular gana las elecciones por un margen pequeño hay que decir que no gana por ampliar una gran acumulación de votos y bueno, forma gobierno el acuerdo era que solo estarían en el gobierno los partidos republicanos pero que apoyarían parlamentariamente y en la calle las formaciones marxistas se debe decir que CNT, la Confederación Nacional de Trabajo Libertaria Narcosindicalista pide el voto mayoritariamente para el Frente Popular en las elecciones esto tiene su importancia, sobre todo lo pide Buenaventura Durruti Durruti, el personaje este célebre es quien lo hace a través de la prensa en el año 33 habían pedido la abstención pero en el año 36 piden el voto bueno, pues se pone en marcha el gobierno también se ha presentado el Frente Popular como una alternativa antifascista como una forma de lucha contra el ascenso del fascismo en España hay que decir que el manifiesto no cita ni una sola vez la palabra fascismo no es nada de esto por lo tanto hay que situarlo ahí eso es exactamente tenemos por ejemplo el 29 de mayo de 1936 el gobierno republicano del Frente Popular reprime con entrañamiento a los vecinos de esa población por el delito de recuperar sus tierras comunales causando 17 muertos y un centenar de heridos de bala estamos hablando de la matanza de Yeste en Albacete vamos a ver la matanza de Yeste requiere un estudio nuevo hay algún libro que ya tiene sus añitos que intenta esculpar al gobierno del Frente Popular muy sutilmente pero bueno, esto de una vez que se lee las fuentes documentales no se puede concluir el contexto es que la lucha por el comunal estaba creciendo muy deprisa y allí lo que hizo la lucha por el comunal Yeste tenía muchas tierras comunales que fueron expropiadas en 1917 o sea, no hacía tantos años hacía sólo 18 años 18 años, sí entonces o 19, bueno entonces el recuerdo era muy vivo en el pueblo además ellos vivían del comunal el comunal era muy importante había sido expropiado y vendido a una familia de republicanos que votaban al partido de la Rousse o sea, no eran monárquicos no eran de extrema derecha bueno, no eran anticlericales como el partido de Alejandro de Rousse cuando el pueblo se pone en marcha para recuperar el comunal hay un forcejeo con la Guardia Civil previamente hay detenciones, hay torturas hasta que ese día ya la cosa estalla y hay un choque abierto el choque es una pequeña batalla campal en donde mueren muchos vecinos del pueblo pero también muere un guardia civil y quedan muchos heridos aquí vemos dos fotos muy borrosas de la época una de ellas es después del choque que tiene lugar entre la Guardia Civil y los vecinos a primeras horas de la mañana pues aquí se ve peinando el monte a las fuerzas de la Guardia Civil y aquí es otra como los muertos fueron llevados una especie de caseta que había en el cementerio y eran amontonados aquí se ve algunos de los cadáveres el objetivo de esto que a mi entender es hecho directamente por orden del gobierno de Frente Popular de Madrid a través del gobernador civil de la provincia en Madrid ordena que se haga esto al gobernador civil de Albacete y el gobernador civil lo transmite a las fuerzas de la Guardia Civil por teléfono no estamos en la edad de piedra había teléfonos en Yeste había teléfonos y se da esta orden bueno pues es un acontecimiento terrible el pueblo durante dos días es machacado literalmente machacado no es un choque de una sola vez y luego no pasa nada no se sigue matando gente durante dos días entonces era una forma de frenar todos los movimientos de la recuperación del comunal en ese momento ya estaban los choques con la Guardia Civil eran tremendos en muchos lugares se estaba atacando los cuarteles atacando las casas de los ricos tomando fábricas en la época las fábricas no estaban concentradas tanto como ahora en determinados lugares era fácil encontrar una fábrica de 70-80 trabajadores en una zona rural no se había producido la diferenciación campo-ciedad tanto como ahora minas muchas minas salinas todo esto estaba siendo apropiado por los trabajadores es decir la noción de comunal que más bien se aplica a bienes agrarios se había extendido también a bienes industriales y de todo tipo entonces el gobierno frente populista estaba obligado a dar una respuesta contundente hay que señalar cuál es la reacción de los partidos políticos el PCE Partido Comunista de España desde su posición en el Parlamento lo apoya civilinamente haciendo una especie de juego de manos horrible cuando era muy fácil decir no estamos de acuerdo rompemos nuestro apoyo al gobierno del Frente Popular por esto hubiera sido muy fácil era el momento de posicionarse claro tampoco lo hace el PON que tenía un parlamentario el Partido Comunista tenía me parece 22 los datos siempre son imprecisos pero en mi libro están los exactos el PON tampoco lo hace luego el PON se dedica un poco a juegos de demagogia y tal pero no hacen nada se quedan callados y la CNT los libertarios tampoco hacen ninguna campaña de denuncia sino que con su silencio se hacen cómplices de esta batanza pero la batanza de Jeste era una más entre las que se estaban sucediendo en ese momento con una lucha tremenda dentro de sobre todo del mundo rural pero también del mundo agrario está la famosa huelga de la construcción en Madrid que se mantiene durante dos o tres meses se convierte en una batalla campal con muchos detenidos muchos torturados y tal es muy peligroso considerar que la historia la hacen los partidos políticos y los sindicatos mentira la historia la hace la gente normal la gente anónima de la calle y cuando las acciones van adelante es porque la gente anónima quiere y no porque los partidos y sindicatos pinten nada o no pintan gran cosa o si están algo es negativo por ejemplo la huelga de la construcción pues bueno es muy importante y hay otras huelgas una huelga muy importante en Zaragoza en el ferrocarril y también huelgas importantes en Cataluña pero ya se pasa de la huelga de la reivindicación sino del acuestionamiento del poder de la empresa en la empresa se da un paso más y se decide no obedecer no obedecer sus directrices establecer los propios criterios en la organización del trabajo en la determinación de la producción todo esto hay como un cuestionamiento total del poder de los empresarios y del poder de las instituciones se cortan carreteras por ejemplo se ponen como barreras para controlar el paso de automóviles por las carreteras entonces solo la gente adinerada tenía se cobran impuestos a los automovilistas se controla el telégrafo se crean tribunales populares se hace huelga de alquileres se decide que no se van a pagar los bienes que se cojan de los grandes almacenes si de los pequeños de los tenderos normales se les paga pero los grandes almacenes se entra allí se coge lo que se necesita y se van entonces es un proceso de expropiación mucho más cuando por los ataques que reciben los cuerpos policiales se tienen que situar a la defensiva pero hay un alto un alto nivel de vida comentas tú en esta época no hay hambre y además también dices que todo esto pasa en muchos lugares a la vez de alguna manera el pueblo la gente es consciente de que se está alzando en varios sitios a la vez y que de todas estas grandes matanzas y represiones la gente lo sabe esto los medios de comunicación lo explican hay silencio por parte de la prensa ellos saben lo que está ocurriendo o es todo como espontáneo cómo va esto vamos a ver la organización concreta de estos asuntos no podemos saber cómo sucede podían llamarse por teléfono entonces ya había bastantes teléfonos podía haber cartas podía haber viajes en tren que era fácil pero en primer lugar el gobierno frente populista impone la censura de prensa y radio hay censura si si hay una censura previa no se está publicando todo esto no se está publicando por ejemplo la matanza de yeste se prohíbe hablar de ella toda la prensa solamente hay alguna prensa de Albacete como claro era muy escandaloso estamos hablando de un gobierno de izquierdas si si de un gobierno formado por republicanos con el apoyo del partido comunista del PSOE y del PON de acción nacionalista vasca de las juventudes socialistas ninguno de ellos protesta contra esta atrocidad ni tampoco hacen algo que hubiera sido lógico que es establecer boletines clandestinos para informar de lo que estaba pasando pero aunque el gobierno no quiera informar hubiera sido muy fácil crear una especie de prensa clandestina que informara no eso no sucede pero estaban formando parte del gobierno ya bueno los partidos de izquierda todavía no apoyaban desde fuera pero los partidos republicanos sí pero todos ellos aparecen como un bloque es asombroso que no quieran decir nada de lo que estaba sucediendo lo cual ha hecho muy duro el trabajo de investigación de esta época porque tienes que acudir a fuentes indirectas directas pero no como es fácil a la prensa de la época inmediatamente por ejemplo en casas viejas todo lo que he sido pues se informó a la prensa aquí no pero vaya que tú y tus investigaciones te han llevado a realmente a encontrar todas estas represiones y en el libro están detalladas con nombres fechas y apellidos y todo tipo de curioso en la época del Frente Popular es cuando la represión es mayor yo lo he medido por número de muertos por mes entonces el gobierno del Frente Popular es el que más trabajadores mata de todos más que el año del 33 ¿de qué tenían miedo? pues tenían miedo básicamente de una explosión revolucionaria que estaba viniendo los ricos tenían miedo de perderlo todo que ya lo estaban perdiendo de hecho puesto que ya se inicia la emigración masiva de los pueblos de barrios a las capitales de provincia allí a Madrid incluso algunos no paran de correr hasta que no llegan a Francia se sienten que hay un movimiento popular en la base que no está dirigido por nadie no hay nadie que da las consignas si no sucede a la vez en muchos sitios ¿cómo? pues no puedo contestar esa pregunta no he encontrado datos que por ejemplo los insurgentes en un pueblo de Zamora que tuvieron un choque de Padre y Monseñor Mío con la Guardia Civil por esa fecha estuvieran en conexión con lo que estaba pasando en Albacete que no está cerca no sabemos o en Cantabria por ejemplo o en La Rioja que la cosa llega a ser tan tremenda que en el mismo Logroño tiene que salir el ejército a la calle incluso instalar ametralladoras en la calle para reprimir los movimientos de trabajadores todo esto sucede me parece que es en mayo o junio de 1936 quizás se comunicaran por teléfono o quizás fuera algo no necesariamente comunicación sino algo que se va creando paralelamente a la vez en muchos sitios porque no hay ningún movimiento ningún ideológico nada que en ese momento ningún centro que esté unificando al pueblo esa es la conclusión que yo he llegado conclusión provisional es decir no podemos más y entonces ante una misma acción de las instituciones se contesta de muchas maneras distintas la forma pero todas unificadas por decir nuestra vida es nuestra y vosotros el poder no nos vais a decir cómo tenemos que vivir cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que estar entonces hay un choque total entonces los partidos de izquierda se ponen de parte de las instituciones de parte del capitalismo no ayudan a la gente no colaboran en ese sentido es terrible el congreso de CNT en mayo del 36 en un momento crítico ellos se dedican a ignorar lo que está pasando cuando no podían ignorarlo no podían porque aunque había censura pero no tanta cualquiera podía llamar por teléfono desde un sitio a otro o escribir una carta que fue correo funcionaba bien llevaba tres días la lucha es tan importante que los salarios agrícolas suben mucho más que los que los industriales por los logros de estas revueltas claro van subiendo los salarios los empresarios agrícolas vamos a llamarles así porque lo que eran empresarios agrícolas pues estaban tan presionados que tenían que pagar salarios muy altos por ejemplo un salario de la industria en la época que fuera nueve pesetas diarias entonces en medida ya era importante diez pesetas era bastante importante sin embargo en esa época se ajustan salarios para la recogida de la cosecha en el verano por hasta trece pesetas entonces esto hace que algún sector algún grupo gente de las zonas urbanas se va a trabajar al campo eso ya había sucedido también anteriormente con huelgas ganadas huelgas provinciales a veces que imponían unos salarios bastante elevados quiero decir que eran en general las revueltas no eran por temas económicos en muchas ocasiones porque el nivel de vida estaba bien entonces era una cuestión de dignidad básicamente era una cuestión en primer lugar de dignidad se pensaba que no tenían por qué aceptar las órdenes ni de la guardia civil ni de los patronos la cuestión de la dignidad es yo en mi libro no he desarrollado como quisiera pero el sentido este de la dignidad y el autorrespeto que es aquello de tú a mí no me mandas esto se aplicaba masivamente entonces hay un momento que se dice al patrono tú a nosotros no nos mandas pero no porque buscaran quedarse con el dinero del patrono eso era bastante secundario no, no, no eso es así ya Iliaren Burr el autor ruso esto lo dice una y otra vez sino era un problema de dignidad de libertad de autorrespeto y de un modo de vida entonces eso es mucho más difícil de frenar mira el Frente Popular francés que es similar consigue frenarlo todo con unas subidas salariales y una concesión de las vacaciones las vacaciones pagadas famosas y con eso se elimina la disidencia aquí no hay nada de eso aunque es verdad que los salarios suben mucho y tal y cual pero no eso no no se considera entonces ya hay un momento mayo-junio del 31 en donde la situación el Estado estaba perdiendo el control de la sociedad también comentas que hay mucha participación de las mujeres lo cual demuestra que realmente estaba toda la sociedad implicada también estaban las mujeres luchando ahí haciendo huelgas y participando en todas estas operaciones de toma de fábricas de toma de minas salinas sí sí eso se ve también por los heridos a menudo que eran mujeres a veces en algunos movimientos más que hombres se hacía todo muy unidos hay testimonios que dicen estaba allí toda la gente hombres mujeres pero mujeres de todas las edades hay un testimonio que yo recojo en el libro en Extremadura que un autor actual cuando recuerda aquella época lo enfatiza las mujeres participaban no solo las mujeres de edad sino también las madres de familia las chicas jóvenes las niñas era una cosa muy popular es decir por eso a veces en la represión había niños muertos heridos de bala porque estaban con sus padres porque estaba toda la familia allí claro todas las familias unidas se consideraba que era algo de toda la familia de todo el mundo y no solamente de los varones como a veces se dice y eso se ve también en las fotografías por ejemplo hay una fotografía maravillosa aquí es una columna de mineros que están siendo trasladados a la cárcel después de la insurrección del 34 por la guardia civil y esta columna está encabezada por una mujer esta fotografía es impresionante por lo que refleja de dignidad de sentimiento bueno por ahora nos habéis ganado pero no nos damos por vencidos la mujer al frente muy airosa no hay ni pedir disculpas ni asustarse ni nada es decir nosotros somos quienes somos hemos luchado por el momento hemos sido temporalmente derrotados pero volveremos el porte decidido de la mujer la forma de mover los brazos el gesto de la cara lo dice todo se llama en la columna minera porque había visto muchas mujeres luchando se cree que el ejército de los mineros llegó a ser 30.000 personas armadas no digo hombre porque eran hombres y mujeres entonces pues esta foto es preciosa y da un testimonio gráfico de como eran las cosas entonces precisamente cuando no se pudo corromper a la gente con dinero porque las subidas salariales muy a menudo es una forma de corromper a la gente con dinero cuando se ve que el dinero no funciona entonces ahí es donde viene el pánico de arriba porque es verdad que a veces se cogía dinero se ganaba una huelga y se cogía pero otras veces no eran por razones económicas había conflictos por variedad de asuntos que hoy nos costaría incluso trabajo entender y según has investigado y cuentas en el libro unos 3-4 meses antes del golpe de estado que nos llevó a la guerra ya se detectan ciertos preparativos del ejército ciertas reuniones ciertas reactivaciones militares cuéntanos un poquito este periodo bueno el ejército desde el 34 estaba preparado para hacer frente a una insurrección porque la habían tenido entonces había proyectos planes pero se designa quién pues es difícil saber pero se designa a uno de los generales el general Emilio Mola para que con el seudónimo del director plane la insurrección militar o sea la insurrección militar hay que hacer una hoja de ruta en la cual cuando se subleva tal con quien se tiene que juntar todo esto entonces él dedica mucho tiempo a escribirlo luego esto se hacía llegar a las guarniciones correspondientes para que lo ejecutaran hay que tener en cuenta que en el ejército había dos facciones la facción anti-rebelión y la facción pro-rebelión la anti-rebelión estaba muy relacionada con las potencias llamadas democráticas Francia e Inglaterra y la otra con las potencias fascistas con Alemania e Italia y había una división en Europa que se pone de manifiesto en España si no hubiera sido por esto el apoyo a Franco hubiera sido mucho más unánime por los militares puesto que hay un sector importante del ejército y de la guardia civil que no apoya al golpe militar y se queda con la república el momento culminante es el 8 de marzo la famosa reunión clandestina en donde Franco y quizá unos 15 supongo yo militares altos jefes generales en un piso de Madrid van allí de paisano y entonces llegan a una serie de conclusiones en qué momento se revelarían no hay ningún documento no se firma ningún acta ni nada pero algunos de ellos luego explicó qué es lo que allí se había acordado es un acuerdo verbal el acuerdo verbal venía a decir lo siguiente por el momento tenemos que dejar que el Frente Popular haga su trabajo de machacar al movimiento revolucionario y veamos qué sucede solo si el Frente Popular quedara digamos rebasado entonces nosotros intervendríamos el elemento clave del rebasamiento es la Guardia Civil si la Guardia Civil resulta desintegrada rebasada entonces ahí ya el ejército tendría que intervenir esto se estaba diciendo cuando la Guardia Civil era sometida a acercos en cuartelillos a ataques de francotiradores a lanzamiento de bombas es decir algunos cuarteles estuvieron cercados durante días y días y una parte de su guarnición pereció de cuarteles de la Guardia Civil me refiero ¿quién le hacía eso? el partido tal el sindicato cual no, lo hacían los vecinos casi siempre ligados a fenómenos de torturas casi siempre que se atacaba un cuartelillo de la Guardia Civil es porque había habido detenciones y torturas casi siempre o siempre yo creo que el 100% de los casos o sea entonces la gente indignada cogía la escopeta de caza un cartucho de una mina que había allí o unas botellas de gasolina y se iban allí lo cercaban durante varios días disparaban tiraban líquidos inflamables y cuando eso sucedía en un número grande de sitios la Guardia Civil pasa a la defensiva empieza a patrullar no en la clásica pareja sino en tres eran tres personas eso no lo ha hecho nunca jamás más que en este periodo en este momento tenían miedo claro tenían miedo tenían muchas bajas a mi entender se ha falseado se ha ocultado el número de bajas que tuvo la Guardia Civil en esta época hay un autor que lo insinúa sí todo esto se tendrá que aclarar pero yo creo que hubo más bajas era muy normal por ejemplo que fuera una pareja patrullando un área rural y que de repente se disparara contra ella en la distancia que a lo mejor quedaran un muerto o dos heridos y claro a partir de ahí era ya difícil salir de los cuartelillos el desbordamiento de todas maneras a mi entender tiene lugar en mayo el mes de mayo es el desbordamiento ya universal las autoridades no eran respetadas las leyes no se cumplían la circulación del dinero no se afectaba las mercancías eran sencillamente incautadas los tribunales populares habían sustituido a los jueces de oficio del sistema judicial normal y entonces ahí ya se toma la decisión de que el Frente Popular ha fracasado en su función represiva según parece una cuestión que animó mucho a Franco al alzamiento es cuando descubre que la gente en la base no seguía las directrices de los partidos políticos se había producido una ruptura entre los jefes de los partidos y los sindicatos y las bases por eso cuando alguien llega y dice no es que mi padre era del partido tal o sindicato cual eso no significaba que obedecían hay que demostrar que tu abuelo o tu bisabuelo se hacía eso sino simplemente se tenía un carné porque a veces era bueno tenerlo para coordinarse había sistemas de teléfono y tal pero eso no tenía ningún significado a menudo los organismos de base los partidos y sindicatos lo que obedecían es a la gente del barrio a la gente de la fábrica y al ambiente popular entonces las directrices que llegaban por teléfono o telégrafo en general no eran obedecidas esto ahí es cuando Franco ve que los partidos políticos de izquierda como corredis de transmisión de los intereses de los patronos ya no servían entonces la cuestión se pone complicada yo entiendo que la decisión de ir a un alzamiento militar se toma en junio si en ese momento que parece ser que la izquierda era incapaz de frenar el resurgimiento popular y que Franco y los militares del momento inteligentemente desde su punto de vista observan y deciden actuar si no hubiera habido el golpe de estado y el resurgimiento popular hubiera ido a más bueno esto es un ejercicio de adivinación casi lo que te voy a preguntar pero ¿en qué España podríamos estar viviendo? pues en una España con poderes populares muy fuertes y con un sistema colectivista copiado del antiguo comunal o sea básicamente que habría podido ser el pueblo habría tenido la capacidad de organizarse de alguna manera porque claro si no había ningún nexo de unión realmente piensas que habría una posibilidad de que hubiera podido ser así sí 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 eso hubiera sucedido lo que pasa es que estaba el gran obstáculo del ejército que no hubieran eso de unión a lo mejor lo sabía quiero decir que a lo mejor había conexiones y contactos yo creo que lo sabía a través del teléfono que no pueden ser probados porque no dejan testimonios escritos pero en algunos casos si es así la censura de prensa no era total y muy a menudo se sabía lo que estaba pasando también a través de los trabajadores temporeros que iban y venían había mucha circulación de trabajadores gente que estaba unos meses en un sitio con el tren luego volvía en fin todo esto era así luego familias que tenían un hermano allí pues escribían la carta y tal el trabajo aquí de investigación es enorme mi libro ha llegado a donde ha podido llegar he hecho una relación muy incompleta de aquellas manifestaciones represivas del Frente Popular y me salen veintitantas matanzas y tal la de Jeste es la más importante pero no la única pero puede haber perfectamente muchas más luego he hecho un cálculo hay un poco en fin un poco especulativo sobre el número de detenidos y número de torturados y entonces eso da unos resultados bastante tremendos también comentas que hubo acuerdos con el teore islámico en Marruecos así es esta cuestión no entiendo por qué o quizá tengo que decir que lo entiendo muy bien esto se ha ocultado no se sabe por qué cuando hay un par de monografías preciosas de historiadores empíricos que lo cuentan con todo detalle se sabe todo de este asunto hay tres que yo recuerdo tres autores entre ellos una historiadora que lo cuenta con todo el detalle entonces ¿por qué se ha ocultado? pues eso digo yo a ver que alguien me explique por qué bueno pues lo que sucede es que la falange entra en contacto con el creyente islámico en Marruecos a partir del año 34 casi en su fundación constatan una coincidencia muy fuerte en la conmovisión la ideología entre el ideario fascista de la falange y el ideario islámico y entonces se van aproximando posiciones hasta que se llega a un acuerdo para que el clero activamente promueva la recluta de soldados para la tropa de Franco entonces Franco esto se lo paga con grandes cantidades de dinero prepara peregrinaciones a la Meca ponen dos barcos dos grandes barcos que van a llegar de estos barcos de la época que cargaban tres o cuatro mil personas una sola vez y entonces por el canal de Suez por el Mediterráneo iban a la Meca para que cumplieran el precepto de la peregrinación a la Meca y luego se abren mezquitas por ejemplo luego aquí al menos hay dos que se abren en España una en Sevilla y otra en Vigo y luego se abren muchos estudios islámicos y muchas mezquitas en Marruecos significativamente los patriotas marroquíes antiimperialistas que habían seguido la rebelión de hace el crim se oponen a esto lógicamente claro si tú eres un patriota de un país colonial no quieres que tu gente vaya a morir por la patria colonial sin embargo el clero islámico no lo hace el clero islámico traiciona la causa de los patriotas y antiimperialistas marroquíes hace el crim se niega a la recluta él estaba en una cárcel francesa y da directrices a su gente de que no apoyen esto y que no lo hagan y entonces sin embargo la falange unida al clero islámico parece ser que persigue a los partidarios de hace crim y en algún caso incluso los asesina ¿y Franco también empieza a hacer contactos con Alemania e Italia en ese momento? sí sobre todo con Italia el regueté la organización armada clandestina del partido carlista ya había entrado antes en contacto con Italia Mussolini les había dado alguna ayuda militar y algún entrenamiento también o sea ayuda militar entiendo armas sobre todo pistolas algunos fusiles y dinero entonces Franco sabía perfectamente que el problema estaba en traer el ejército de Marruecos a la península ellos sabían perfectamente que en la península no podían triunfar lo sabían con toda claridad y sabían que su estrategia tenía que basarse en el ejército de África cuando Mola realiza la estrategia la planificación se basa en el supuesto de que ellos no iban a triunfar como así fue porque no tenían ningún apoyo popular porque las fuerzas de la falange eran muy débiles y porque bueno aunque se ha hablado mucho del requeté y tal el requeté inicialmente tampoco era gran cosa o sea que no confiaban en que fueran a que fuera a triunfar el golpe de estado claro en la península no por ejemplo en Valencia pasa un fenómeno muy curioso cuando ellos llaman al ejército los oficiales del ejército deciden sublevarse los soldados mismos entran allí hay un tiroteo y los matan a los oficiales de ahí que se quede del lado de la república lo mismo pasa con la flota en la flota los marineros ya se ven que está pasando algo raro cuando se aproxima el 18 de julio entonces en muchos de los barcos la flota de guerra entonces era bastante potente tanto en unidades y en modernidad muchos de ellos habían comprado en Inglaterra en astilleros ingleses y algunos había hecho aquí no era ninguna flota así de poca monta se ha insistido mucho en el atraso español entonces pues hay verdaderas batallas campales dentro de los barcos entre la marinería que ya se había ido armando por su cuenta puesto que en los barcos de guerra con los cuarteles el armamento en condiciones normales lo controlan los oficiales y también la munición la gente había buscado sus mañas para hacerse con unas pistolas y tal y cuando los oficiales dicen nos sublevamos entonces la respuesta muy a menudo son tiroteo lanzamiento de bombas de manos que hace que sea la marinería la que impida que el sector más retrógrado y brutal que eran los oficiales de la marina de guerra consigan hacerse con los barcos es curioso que la misma marina de guerra que había impuesto la república en el año 30-31 es la que luego se subleva en el 36 bueno no se sabe que un alto porcentaje muy alto de oficiales de la marina mueren en estos choques pero muy alto la marina queda prácticamente descabezada familias que de la aristocracia de la marina de guerra de toda la vida pierden dos tres hijos en los barcos muertos y tal o a veces hechos prisioneros al menos porque era una lucha muerte a sangre y fuego donde a veces toda una noche la gente se tiraba bombas de manos se disparaba todo un hecho terrible hay también una monografía muy interesante entonces bueno pues Franco ya sabían Franco no era ningún tonto sabía que ellos sus posibilidades de vencer eran muy pequeñas ¿qué opinión te merece la figura de Franco después de haber hecho toda esta investigación? ¿cómo nos lo puedes mostrar? pues ¿fue el cerebro del golpe de estado o fue el general Mola como comentabas antes? bueno era más bien un equipo de militares general Mola pero había otros hubo algunos altos oficiales que sostuvieron la teoría de que no era bueno que los se combatieran las ciudades porque no tenían ningún apoyo entonces lo que hay una propuesta que los cuarteles tenían que salir de la ciudad y formar una única columna unificada porque si luchaban con lo que pasó en Barcelona efectivamente aquí un cuartel aquí otro las clases trabajadoras iban a bloquear la circulación de uno a otro y les iban a destruir por partes entonces la idea que ellos tenían es rápidamente todos salimos a un punto y nos juntamos todos allí para no ser aquí 300 aquí 400 sino ser una única columna bien prevista de munición y armamento de 4 o 5 mil que era lo único que podía hacerles sobrevivir eso también se propuso para Madrid pero no fueron capaces de hacerlo porque los cuarteles inmediatamente fueron rodeados y cualquier intento de salir no era posible porque estaban rodeados por una gran multitud etcétera también por oficiales que no habían apoyado la maniobra Franco contaba más o menos con eso Franco sí y él pensaba que la acción decisiva tenía que ser trasladar el ejército de África aquí el ejército de África estaba formado por gente muy preparada militarmente y luego después al ser la base de este ejército básicamente o bien soldados musulmanes que vivieran azuzados por su clero y además pagados muy generosamente los soldados que vinieron aquí porque no hay que decir que fueron marroquíes es que eso está equivocado porque muchos marroquíes seguidores de Azelkrim no quisieron venir o se escaquearon no no vinieron porque el clero islámico los trajo eso es la verdad entonces y luego estaba también la legión que eran mercenarios muy endurecidos y de hecho las fuerzas de choque hay una foto muy famosa en donde se ve como están descargando los aviones que les había proporcionado Hitler y que bajan de allí pues son soldados marroquíes musulmanes de Franco se ven que están pasando de estos aviones de transporte que inicialmente no tenían mucha gente eran casi siempre de la época todavía trasladaban 25 personas por avión pero como era un puente aéreo permanente y tenían 15 o 20 aparatos pues al cabo de un día podían trasladar 400 o 500 combatientes la participación nazi es muy importante también aunque inicialmente un poquito menos activa que la de Mussolini pero también es importante sobre todo el puente aéreo se lo hacen rápidamente Franco ya tenía allí gente preparada en Alemania que cuando hay el levantamiento inmediatamente a través de algunos personajes muy cercanos a Hitler pues deciden parece mentira que ante tantos preparativos para la guerra que ahora sí contados parecen muchos el Frente Popular no no tuviera noticia de ellos tienes alguna pista en relación a eso o no bueno inicialmente el Frente Popular a mi entender si no fuera por la presión de las embajadas ingleses y francesas hubiera unido a Franco eso es así claramente porque ellos estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo Franco que reprimir a la gente pero la embajada francesa no quería una España en manos de Mussolini o sea ellos querían luchar por lo suyo es decir ahí hay una estrategia general en Europa a la Francia le daba pánico que tener a Mussolini en el este y a una España fascista en el sur entonces que hubiera quedado pillada ahí atrapada entonces las embajadas se mueven con mucha fuerza los servicios secretos mueven los contactos dentro del ejército había un gran sector por un lado anglófilo que eran importantes los anglófilos oficiales anglófilos y por otra parte el sector francófilo del cual era Azaña Azaña estaba muy ligado a Francia a las autoridades francesas él había estado allí en Francia en la Primera Guerra Mundial tiene escrito libros donde digamos se le cae la baba ante la organización militar francesa entonces ellos sabían que estaban pillados ahí en esa estrategia de división de Europa en dos bandos ¿no? por lo tanto pues se hacen una política de decir bien nosotros controlamos el movimiento de masas pero no a través de la ayuda de Alemania e Italia Alemania da ayuda a través por ejemplo de baterías primas el acuerdo con Frank Osvalen os damos aviones y artillería que es sobre todo lo que ofrecen los nazis pero a cambio de mineral en la época que había mucho mineral que ellos estaban muy interesados y que no tenían para preparar a su ejército Italia es menos resolutiva también era un país industrialmente más débil entonces eso es lo que divide al ejército en dos bandos Franco más o menos lo percibe y sus consejeros hay que tener en cuenta que no es que Franco llegaba un día y se tocaba la oreja y decía esto ellos operaban de acuerdo a informes bastante completos por cierto que se tendrían que buscar esos informes alguien los tendría que buscar a ver si esto se hace en serio ¿no se han hecho públicos? yo creo que existen y no se han hecho por ejemplo sobre el deterioro del orden público eso tiene que estar yo entiendo que los archivos de la Guardia Civil los tiene y luego se trasladaban a Franco y también Franco estaba bien informado de todas las operaciones que se estaban realizando dentro de la división en dos bandos es decir la idea esta de que Franco era un pobre hombre o un sádico tal no está justificada los grandes banqueros y la burguesía agraria y tal le van a ponerse en manos de un lunático de sentido común que buscarían alguien que tendría es verdad que Franco era un hombre represivamente muy frío a él no le temblaba el pulso por firmar 60 penas de muerte después de tomar el café en las comidas y lo había visto durante años pero al mismo tiempo era un hombre analítico y frío cuando en la prioridad del 36 hay algunos que dicen venga hay que ir hay que ir ya a la acción porque esto se está desmandando le dicen no todavía no es el momento todavía no serán las condiciones vamos a esperar unos meses o sea la elección del momento es muy importante para una operación de este sentido toda esta parte está por historiar es muy necesario que se estudie con todo cuidado pero que se haga según criterios de objetividad y no según los criterios que dicen bueno aquí está el Frente Popular y aquí está el Franco que están enfrentados un momento están enfrentados en un sentido y están unidos contra el pueblo en otra contra el pueblo en otra entonces esto hay que verlo así así de compleja era la realidad entonces y llega el 18 de julio de 1936 y finalmente se da el golpe de estado ya has dejado bastante claro que tuvo un poquito de espontáneo y los motivos pero aún así te voy a volver a hacer la pregunta por si quieres añadir algo más ¿para qué el golpe de estado? el golpe de estado tenía diversas metas una de ellas era y primera reprimir la revolución popular en ascenso el Frente Popular no podía hacerlo la legislación del Frente Popular y de la República no era adecuada es decir había que ir a un régimen estilo musuliniano porque la otra era demasiado lenta y no era la apropiada y además estaba muy desprestigiada y no concitaba entusiasmo la gente hay que decir que el fascismo hoy está muy muy desprestigiado pero entonces no tanto se vinculaba con dinamismo entusiasmo máquinas se hablaba de la revolución fascista Mussolini hablaba de que ellos eran los países proletarios de Europa hay que situarse en el contexto mental de la época no aplicar ahora las categorías que surgen de la derrota del fascismo en 1945 estamos solo en 1936 entonces el fascismo tenía atractivo pero aquí curiosamente no lo tiene por ejemplo la falange no consigue gran cosa no llega a ser nunca un partido de masas es un partido de la porra de matones de pistoleros pero nunca es un partido de masas con atractivo como fue sobre todo el partido nazi el partido nazi era un partido donde había una enorme cantidad de trabajadores los campesinos les rechazaron más pero los trabajadores urbanos estaban ahí tenían sus sindicatos masivos tenían muchas mujeres las organizaciones nazis de mujeres eran potentísimas aquí no pasó nada de eso la falange no consigue ni un parlamentario en las elecciones del 36 ni uno nada fracasa rotundamente se queda con un partido de gente violenta de matones y tal pero eso no era el modelo de la revolución fascista aquí se ha confundido la revolución fascista con partidas de la porra no ellos querían llevar adelante un programa con apoyo de masas como había hecho Hitler el modelo como había hecho Mussolini con la marcha sobre Roma aunque bueno en cierta medida fue un timo en 1922 pero también fue un apoyo popular muy fuerte aquí no aquí no consiguen ese apoyo y por lo tanto solo quedaba una vía a la fascicización que era el ejército esto era muy preocupante porque claro el ejército no podía tener el apoyo popular que en otras condiciones habría tenido si hubiera habido un movimiento fascista de masas aquí no lo hay pero no lo hay en ningún lado no lo hay en Cataluña por supuesto no lo hay en el País Vasco pero tampoco lo hay en Castilla las cosas que se han dicho al respecto de que las Jons representaba al campesinado castellano pero bueno que calumnias también le son esas representaba a la guarnición militar de Valladolid y a sus hijos que votaban a las Jons y cuando ves el número de votos que sacaban es eso los campesinos castellanos lucharon muy duramente contra la segunda república y contra las tropelías del Frente Popular y hay que ver la cuestión de los votos y todo esto por lo tanto hay un momento ya en el inicio del verano del 36 que hay tres fuerzas en pugna por una parte está el Frente Popular muy desacreditado muy muy desacreditado por otra parte está el movimiento insurrecional fascista del ejército pero por otra parte estaba el pueblo el pueblo no está ni con uno ni con otro y eso es una cuestión que bueno es tan claro tan clarísimo el intento de identificar pueblo con izquierda es falso no tiene ningún apoyo documental no lo tiene entonces vamos a ver si quitamos esta cuestión porque bueno no se puede mantener hay un montón de pruebas de que esto no es así no es la izquierda los partidos y sindicatos lo que aplastan al ejército no es verdad en muchos casos los partidos y sindicatos tenían un poder movilizador muy muy pequeño no confundamos votos con acción en la calle y entonces es la gente normal la gente que decide se entera que están pasando cosas raras en un cuartel y va allí a veces consigue armas y a veces no en Cataluña eso sucede fácilmente en Barcelona y en otros casos pues también en Madrid hay una acción popular muy potente pues si te parece dejamos este segundo bloque aquí con el principio de la guerra o quieres añadir algo no si una cosa quiero añadir la guerra civil es una situación triangular hay tres fuerzas si esto no se entiende no se entiende nada y a ver si ya hay historiadores objetivos vinculados a las burocracias de los partidos de la izquierda que expliquen con objetividad lo que sucede y quién son los que luchan en la calle contra el fascismo y vemos que las fuerzas de la izquierda son un sector existente realmente pero minoritario y bueno pues aquí hay un desafío historiográfico que yo acepto y si alguien quiere pues lo discutimos ampliamente y aportamos documentación pues seguimos en el siguiente bloque en el cual hablaremos un poquito de los primeros meses de la guerra que según tú son bastante decisivos sin entrar más allá y también haremos pues unas conclusiones históricas y filosóficas sobre todo el tema de la segunda república muy bien pues ahí estaremos y vamos Gracias por ver el video.